La mami llegó, una nave como anciano, y en la puerta al sol, allí mismo y comparado, y todos los que la vieron corriendo se la esperaban, y en guardia de la gran ría hasta el grito se atragaba. Tu voz que empezó, que el mundo se terminaba, y yo y yo con dos mamí, la gente se desmayaba. Salieron de los mismos estados de reto para curiosidad, y una voz en la calle, eso es lo que decía, venimos el sol de paz, tomaremos los datos de vuestro planeta, y nos marchamos ya, y gritamos para se anotar a la canacúa, que no me gusta la vez, ya se la llevo la grúa. Soy de tierra americana, mi capitana hemana, siempre porque está muy linda, que es la que me pinta, porque la casita, la pena me quita. Soy de tierra americana, mi capitana hemana, que son, que son, que son cubanos. ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo! Con la democracia se puede decir de todo, pero es importante decirlo con buenos modos, y por eso felicitamos al cuerpo de policía, con su nuevo uniforme, que son una modelía. Pueden presumir de ser la mejor vestida, que bonita banda a mí, me trajo mi policía. ¡Para que vayan copiando los americanos de clase, cleacen, 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 cleacen,ramen, Y de si abrita no con los pies primeros, me encuentro parecido de día a tu padre, porque mare la bolita, con corta dinero sale, soy de tierra americana, capital en la Habana. Y es que donde está tu hijita, que es la que me quita, porque la casita, la pena me quita. Soy de tierra americana, mi capital en la Habana, ya son, ya son, ya son cubanos. ¡Tiene lucha del ritmo! ¡Bravo! Gracias, Tony. ¡Ole! ¡Se acuerdan los pedos de Yumpa Riva!